Conoce las 5 mejores herramientas para crear contenido en redes sociales para tu negocio online. Empecemos con la primera que es Adobe Creative Cloud Express. Tiene un nombre muy largo así es que lo vamos a cortar con Adobe Express. Como pueden observar cuenta con una nueva imagen y tiene muchas mejoras. En esta primera línea nos va a recomendar el tipo de contenido que queremos crear, ya sea una historia de Instagram, una publicación normal para Facebook, un cartel, puedes crear tu logotipo, en este caso vamos a tomar de ejemplo historia de Instagram. En la parte izquierda vamos a encontrar plantillas, texto, fotos, este es uno de los puntos fuertes que tiene esta plataforma, a diferencia de las otras cuatro. Cuenta con un gran banco de imágenes. Vamos a seleccionar una plantilla, tomamos este, nos dirigimos en fotos y aquí en el buscador que dice buscar en Adobe Stock, vamos a colocar viajar, damos enter. Esta plataforma cuenta con la versión gratuita, podemos hacer scroll y algo que me gusta es que puedes encontrar para la versión de paga y la versión gratis. Hay otros que solamente te arrojan como resultado en la primera parte pura versión de paga y aquí no. Encontramos la combinación de los dos. Vamos a seleccionar una, por ejemplo tomamos este, ya si lo quieres tomar como fondo, seleccionamos la foto y aquí nos aparece una opción, añadir al fondo. Algo que también me gusta son las capas con las que podemos trabajar, solamente tenemos que seleccionarlo y ubicarlo arriba o abajo, según donde nosotros lo queramos. Esta plataforma lo ocupo especialmente para hacer mis historias en Instagram, debido al gran banco de imágenes con que cuenta esta plataforma. Una de sus desventajas es no contar con ilustraciones, eso sí, contamos con una gran variedad de íconos que podemos utilizar para crear una publicación atractiva. Para registrarse es muy fácil, solamente tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Gmail. La segunda aplicación se llama Vista Create, antes conocido como Crayo. Se nota que hicieron un gran esfuerzo para mejorarlo. Anteriormente te limitaba a crear un pequeño número de posts, ya después te pedía que contrataras un plan. Imagino que por la fuerte competencia decidieron quitar ese candado. Ahora puedes crear contenido sin limitaciones. Esta vez vamos a elegir crear una miniatura de YouTube. Al igual que la otra herramienta, en esta nos permite crear contenido con elementos gratis. Hay otros en el cual si se requiere contratar el plan. En el buscador de plantillas podemos escribir negocios para que nos arroje varias plantillas. Podemos elegir uno. No nos tenemos que preocupar en el diseño. Incluso pueden ver que el texto es grande. Para que de esta forma logremos obtener más clics gracias a la miniatura de nuestro vídeo. Nos dirigimos en fotos en la parte izquierda y podremos ver que tenemos dos secciones. La sección gratis y la sección pro. En la sección pro debemos de contratar un plan para que podamos utilizar este banco de imágenes. Eso es lo que me gusta. De esta forma, si contamos con la versión gratis, aquí es donde vamos a escribir en el buscador la foto que nos interese. Aquí por ejemplo escribí joven de negocios. Seleccionamos una imagen, se agrega y de esta forma reemplazamos la foto que teníamos. Podemos seleccionar el elemento para que podamos cambiar el color. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos en objetos y en el buscador vamos a colocar la palabra que esté relacionado con lo que queremos publicar. En este caso escribí negocios y como pueden ver me arroja tanto iconos como ilustraciones. Sobre todo esto te puede ayudar al momento de que publiques en facebook o en instagram un post atractivo para educar a tu audiencia utilizando la estrategia de inbound marketing. La tercera herramienta la vamos a encontrar en designar.com. Podemos crear nuestra cuenta con la ayuda de google utilizando nuestro correo de gmail. También disponemos de la versión gratis. En la parte superior vamos a encontrar cuatro secciones, plantillas, imágenes, podemos ver que contamos con un buscador. Al ingresar la palabra clave inmediatamente empezará a arrojarnos los resultados. Como ejemplo escribí psicología. Aquí vamos a encontrar algunas imágenes gratis, otras como pro y business contratando un plan de pago. Nosotros podemos filtrar por imágenes procedentes como pixabay, un splash que son los más conocidos y también por colecciones gratis o de pago. También podemos elegir la orientación de la imagen ya sea horizontal o vertical. Esta opción solamente la tenemos habilitada cuando contratemos un plan. Aquí nosotros podemos filtrar también por vectores, ilustraciones e imágenes. Nos dirigimos en plantillas, seleccionamos uno. Para hacerlo nos tenemos que dirigir en el botón morado que dice utilizar. En la parte superior tenemos inicio archivo y redimensionar. Aquí por ejemplo podríamos cambiarlo que fuera 1080 x 1080. Nos dirigimos en la parte inferior donde dice aplicar las dimensiones y duplicar. Esta función me gusta ya que otras herramientas solamente te lo permiten usar en la versión de pago. Y con la versión gratis nosotros podemos redimensionar de acuerdo a la red social donde queramos compartir esta publicación. Si te está gustando este vídeo agradezco mucho tu like. Te invito a que te suscribas a Emprende con David. Y no olvides que todos los links de las herramientas que estamos viendo la vas a encontrar en la descripción del vídeo. En plantillas aquí podemos seleccionar con la que nosotros queramos trabajar. Tenemos Facebook. Esto está muy bien para aquellos que les gusta promocionar sus productos o servicios en su blog. Vamos a encontrar varias opciones. Presentaciones, gráficos para web, banners para anuncios, documentos. Y aquí tenemos para redes sociales. Instagram, Facebook. Esto me gusta que coloquen la resolución de cada plataforma para las historias, para hacer las miniaturas de YouTube, Twitter, Pinterest, Snapchat. Llegamos a la penúltima herramienta. Se llama PixLR. Algo que me gusta de esta página es poder contar con un programa para eliminar el fondo de una imagen. Aquí lo tenemos, eliminar el fondo. Aquí lo único que tienes que hacer es hacer clic en eliminar BG. Nos dirigimos en abrir imagen. Después seleccionamos la foto. Damos a abrir. Nos aparecen tres opciones. Vamos a seleccionar el que nos aparece por defecto. Aplicar. Y como pueden ver ya eliminó el fondo de imagen. Es muy rápido. Hay otras herramientas en el cual necesitas contratar un plan para tener esta función. Aquí nos aparece el botón de descargar de nuestro lado derecho. Lo descargamos y lo vamos a tener listo para utilizarlo en la creación de nuestra nueva publicación. Ahora sí, lo que vamos a hacer es dirigirnos al programa para crear nuestro post. Nos dirigimos a la parte superior derecha. Vamos a encontrar las apps que nos ofrece esta página web. Tenemos tres opciones. La primera es para que nosotros podamos crear contenido de una forma muy rápida. Vamos a regresar en la página principal. El primero nos indica diseño gráfico rápido y sencillo. Y el segundo, editor de fotos avanzado. El editor de fotos avanzado es como si estuviéramos utilizando Photoshop, pero en la web. Vamos a regresar. Nos dirigimos a HomePixLR. Solamente tenemos que hacer clic en el logo o desplazarnos de nuestro lado derecho en la esquina superior seleccionando una de las tres aplicaciones. Aquí tenemos la opción de remover el fondo de una imagen. Seleccionamos el que está en medio, PixLRX. Hacemos clic, seleccionamos este post y aquí como pueden ver nos aparece diferente el menú. Está más comprimido. Solamente nos aparecen las principales. Vamos a eliminar esta imagen y voy a colocar la foto de una persona sin el fondo. El que acabamos de hacer. Para esto tenemos que dirigirnos en la opción añadir elemento. En la parte superior aparece agregar fotografía. Hacemos clic, lo abrimos, oprimimos la tecla alt y con nuestro mouse vamos a hacer scroll. Ya sea para acercar o para alejar. Esto lo podríamos colocar aquí. En la parte derecha van a poder ver esta columna en el cual nos menciona las capas. Aquí por ejemplo yo podría colocar que el texto esté adelante de la foto. Después seleccionamos el texto y algo que me ha gustado de esta plataforma es poder colocar el degradado de una forma muy sencilla. En las otras no he podido ver esta opción y esta es en la única en el cual lo veo más sencillo. Nos podemos dirigir también en texto. Podemos agregar uno nuevo. Aquí como pueden ver tenemos una gran variedad tanto para la versión gratis como para la versión premium. Este por ejemplo es muy colorido. Se ve bien. En cuanto a elementos como ilustraciones e iconos está muy limitado. Eso es lo único malo. Pero como pueden ver podemos aprovechar su herramienta para eliminar el fondo de una imagen. Podemos crear textos muy atractivos y si estás familiarizado con photoshop podemos utilizar la versión avanzada. Y por último una de las mejores plataformas hoy en día Canva abarca mucho. Podemos crear nuestro anuncio para Facebook. Creamos un lienzo, seleccionamos un diseño y lo vamos modificando. En cuanto a la experiencia de uso si es mucho mejor. Aquí lo único malo es que si nosotros queremos eliminar el fondo de una imagen tendremos que contratar el plan pro. Este lo seleccionamos, editar imagen y aquí podemos ver que necesitamos contar con la versión pro. En cuanto a elementos si es mucho mejor. Contamos con una gran variedad de iconos, de formas, de ilustraciones. Su buscador es muy amigable. Podemos colocar la palabra clave. Aquí nos aparece todo. Fotos, recursos, videos y audio. Yo utilizo más la parte de recursos y fotos. Aquí nosotros podremos filtrar para que solamente aparezcan los estáticos. Aplicar y aquí ya nos aparecen varias opciones. Agregas los iconos, te hace recomendaciones. Tenemos la parte de fotos, texto, estilos. Este es muy interesante ya que si nosotros hacemos clic automáticamente cambia los colores de nuestro post. Vamos a seleccionar otro. Vamos a tomar este de ejemplo. Nos dirigimos en estilos y aplicamos este. Como pueden ver cambió todo. El color de fondo, el color del texto y el tipo de texto también. Aquí vamos a seleccionar otro. Esto lo puedes utilizar sobre todo si trabajas con los colores de tu marca. Ya después de que termines de crear tu diseño, lo que podemos hacer es publicarlo directamente a nuestra página de Facebook. Incluso aquí ya nos facilita con un botón que encontramos en la parte superior derecha. Si contratamos la versión pro, tendremos disponible la opción de planificar publicaciones para después. De esta forma ahorramos tiempo. Terminamos de crear nuestro post. Inmediatamente lo programamos para que se publique en la fecha, eligiendo el día y la hora para su publicación. Además, otra de sus grandes ventajas es la integración de varias aplicaciones. Puedes aprovechar los 30 días gratis para que puedas probar esta herramienta. Son los que, a mi parecer, cuentan con interesantes funciones. Existen otras, pero en mi punto de vista, estas son las mejores que puedes utilizar si estás empezando a crear tu negocio online. Si te gustó este video, agradezco tu like. Te invito a que te suscribas a Emprende con David. Y en la sección de comentarios puedes escribir si hay una de estas herramientas en la cual les interesa más para saber cómo utilizarlo. De esta forma para que pueda crear tutoriales. Sería todo. Gracias. Hasta luego.